Que onda bandas, estamos aquí de nuevo Regresamos a Ogre of DarnX Se preguntarán, ¿por qué no subí video El día de ayer? Pues, hueva, más que nada Me levanté Muy tarde, porque me piqué Viendo The Witcher Y me eché todos los capítulos en una noche Y pues al otro día Que me levanté, ya no me dio ganas de grabar ni nada Así que pues Ahí está básicamente Así que vamos a ir por adelante, me mataron allá Por allá me mataron, así que vamos a tratar De ir despacio Para recuperar nuestras almas Que venga esta putita Despacito, despacito Que acabo de iniciar, loco, primero a partir del día Mira, mira, me están disparando de este lado también Holy fuck Creo que le pego, creo que le iba a pegar menos Boom, baby Mira, mira, mira El arquero se está posicionando para ¿Dónde va, loco? Adiós No, no tires eso Me quito toda la estamina No veo el piso Me dio dentro pánico porque no No veía el piso aquí No sabía si estaba yendo aquí En esta parte no veía el piso No sabía si iba a caer o O qué cosa Bueno, vamos Para allá La parte de aquí arriba No sé si la hice Yo creo que sí Ah, no Pues mira, vamos a hacerla Ya que estamos Es una zona opcional Y es zona de PP What the fuck No me hace nada Este es uno de los de De los que te ayudan De los caballeros que te ayudan Contra el rey de marfil Pero, ¿qué hace ahí? Vamos a ver Todo el mundo está disparando Mierdas Anillo de trueno Perfecto ¿Qué está pasando ahí? ¿Qué está pasando ahí? ¿Me está ayudando? ¿Me está ayudando? Holy fuck Me ayuda Perfecto A ver, ¿a dónde va? Míralo, 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 míralo Míralo, míralo, míralo Vamos a ver cómo se pelea Holy fuck Mete, mete Pero también le mete bastante Vamos Rueda Esquiva El escudo Vamos, vamos, vamos Eso es como Estamos viendo una pelea Desde la primera fila Vamos Lo tira Uf, lo tiró Perfecto El otro No te caigas No Adiós Holy fuck Menos mal tenía el escudo arriba Bueno Este Peleo con honor Hasta el final Pero todos cometemos errores Y nos terminamos cayendo En algún lugar Pasa, eh Pasa, pasa Así que vamos por arriba Por ahí deberían estar mis almas No las veo Por ahí deben estar Aquí está el enano este Que le den Debe venir a ver la pendeja Esa, la lanza No viene Mira como la voy a reventar Loco Ay, no Si le pego mal Pues no Boom Eso debió pasar Pero Sin que me pegara Claramente A ver Vamos a ver Vamos a ver un Fitch Fitch Vamos para adelante Ahí viene otro No, mames Oh, le di Le di con la puntita Tremendo macho Tazo que le metí ¿Guerda también? Boom Es que si te pones Esta arma a dos manos Revientas a todo El que te pongo en frente El peor es que El ataque es vertical Entonces es fácil de fallar Como ya lo vieron Sabes que yo soy Medio manco Con estas armas Bueno Vamos para allá Vamos Se abrió la puerta Está hasta allá Bien Oh, fuck Me he olvidado de ese vato Ven aquí Amiguitos Tira tus mierdas Perfecto Tu casa Verrano Eh, dos Evelins Está muy roto eso Las Evelins son De las mejores ballestas Para mi Te pones dos A dual wheel Y lanzas Como 40 flechas De un disparo A ver Ven puta Ahí viene 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 Se va Tan rápido amigo Creí que ibas a dar más pelea Estos ratos se pegan Parece que no Pero pegan Uh Despacio hermano Te vas a dañar los puños Listo Vámonos Esta zona es bastante sencilla No tiene mucha complicación Y es prácticamente para recoger cosas Y hacer pvp No hay nada más Immolation Bueno, Fijiti y varias mierdas Pero aquí hay un murio ilusorio Si no me recuerdo Aquí Aquí está Este murio ilusorio lo encontré como en mi cuarta partida Creo No sabía de qué estaba Y de cosas interesantes Esta es una cosa interesante La espada de esa negra Y de un gran escudo que desvía hechizos y una campana Son cosas bonicillas Y esta es la espada Requiere 20 destreza y 12 F Es buena espada El problema es que no vamos tanto a eso Tal vez en alguna build con algunos milagros o maleficios Pero eh Y la campana esta ¿Qué escala es ese? Interesante Ah, y el escudo Gran espíritu de árbol Gran escudo del espíritu del gran árbol O algo así El escudo del espíritu del gran árbol Y desvía hechizos Básicamente es todo lo que hace Y bueno Ya acabamos Nuestro compañero murió F F, bro Pero bueno Vamos para adelante Adiós hermano Holy fuck What the fuck ¿De dónde me dispararon? ¿De dónde me están disparando hermano? Ah, de allá arriba What a perro A ver Ese es un trabajo para Legolin A ver Si le puedo pegar sin que él me dé Por ahí tal vez Vaya mierda Puta madre A ver Ahí ya debería poder salir la flecha Si Bueno Poquito a poquito No sé por qué no me dispara Pero mejor para mí Boom Uno más Un headshot En el ojo, loco A ver Vamos a dispararle Esto de una vez Ya que estamos con el arco Y ahora lo que vamos a hacer es Se muere ahí No, es inteligente Vamos a jalar la palanca Justo Justo Ahí 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 va a ser hermano ¿Se va? ¡Ah! Se fue Aquí tenemos otro alguero Lo bonito Lo bonito de estar creo Es que podríamos irle por él Sin que nos disparen Pero Sinceramente No se me antoja Así que vamos a ponernos el arco Además le hacemos bastante daño Aquí me lo pasa todo A puro arco me lo pasa el juego A puro pinche arco Ahí viene Ahí viene Le voy a clavar una flecha ahorita Cuando venga bajando Boom In the face Bien Me gustaría matar al Geico Que aparece por ahí Ah mira aquí se me hizo almazón Creo que ya lo maté Si no mal recuerdo Con flechas Porque no aparece Bueno en fin Ahorramos esto Con 7000 almas Que nos vienen De pedo de líneas Y aquel vato matarlo ¿O no? ¿Cuándo lo molestan? Nah Que se quede A Don King Helm A ver Tengo que matarlo Antes de que venga aquel vato Oh shit Ya me están disparando Genial Holy fuck Bien ¿Quién me disparó Esa flecha loco? ¿Y de dónde? ¿Por qué no está ahí? Holy fuck No puedo creer Que desde allá Me esté dando Es un enfermo loco Es un maldito enfermo Mira, mira, mira Me sigue disparando Es un maldito francotirador Genial hermano Casi le das Si me sigue disparando Desde allá Ya no A ver A ver A ver A ver A ver Normal sería ir por ahí Pero vamos a ir para arriba Si, si, si Mira Un cajillo de Heide Ya no aguantan nada Estos lados Y la lanza de Heide Bueno Esos caballeros No son enemigos Bueno, no son enemigos Ni son amigos Simplemente son Como Ni NPCs Son este Vatos que están ahí No hacen nada Si no les haces nada Así de simple Ya te dio miedo Ya te dio miedo ¿Viste lo que le dice A tu compa? No corras Puta No corras Ahora si Ahora si Tu casa Hermano Bien ¿Qué tenemos por acá? Este fue el arquero que maté Y aquí Movieron este cofre Ah Movieron para que te pudiera atacar el del arco Hijos de puta Y flechas destructivas Este vato es muy fácil Porque Tiene un chingo de equipo Entonces pesa un huevo Y le cuesta demasiado rodar Tiene puras armas de jefe El troco Y ya No es nada complicado El coleccionista Horos Les hago curativa Que le den Y aquí tenemos A nuestros Tres amigos Favoritos Holy fuck No me Siéntate Bro Otro Y solo falta esto Son lentísimos Son muy lentos Estos dos Tardan años Para atacar Eso si Si te atacan Pues Prepárate para Recibir un macro Gargazo Porque pegan con electricidad Si no me recuerdo Black King Grey X La noche de caballero oscuro También es buena Pero va a fe Igual Esos armas son Un poco de fe Representan la historia Pues de los caballeros Negros de Wynn Y eran muy devotos Hacia el señor Y todo esto Por eso la fe Vamos bajando Esta zona como me caga Siempre me cago En esta zona Me da mucho miedo No me da miedo Las alturas Pero me entra pánico De que me vaya a caer Como vértigo Podría decirse No sé como decirlo Pero en estas zonas Así Pasillos chiquititos Me entra mucho Mucho vértigo No sé como tengo que pelear Así en lugares chiquitos Bien No A ver Ay no ¿Por qué me hacen esto? Si me pega Es que me saca Bueno Me saca Uy Vamos Ya lo quiero matar Lo voy a matar Ay no Que mal la paso Si la paso muy mal Cuando tengo que pelear En estas situaciones Porque me entra Ya le dije Me entra mucho pánico Siento que me voy a caer Y me termino cayendo Si lo siento mucho Si lo pienso mucho Así que Yo no voy a bajar ahí Sin antes Más a cargarlos con flechas Hermano La que te estás llevando Muerto Genial Y dejo algo Perfecto Ay no Así que hasta me da miedo Presionar las teclas Para caminar Porque no me vaya a caer Me caigo Y La cagamos Enorme Porque venir hasta acá Otra vez por las almas Es el camino Larguito No son poquitas En el pechán Bien Ahora el peor salto Del mundo La peor caída Que puede existir Vamos a hacerla Vamos a hacerla Ay 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 ¿Cómo hice eso? No lo sé Bueno Tú te podrás quedar ahí Hermano Porque yo no voy a regresar Para ahí arriba Ay Si la suerte te bendice Para que no te mates Significa que yo No tengo por qué Tener ese ítem Que se quede ahí Está bien Está bonito Está descansando Es un ser humano Y no hay por qué Ultrajar sus cosas Así que no vamos a regresar Adiós De este sí De este sí Ultrajamos Vámonos ya A ver Vaya suerte Loco Vaya suerte Hermano Me pega Oh Fuck Buen bargazo Boom Iron Gloutes Sus guantes Sus guantes Tortuga Bien 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 Hola Hermano Ven Sígueme Eso Aquí ya peleamos Boom Esto Aquí no son tan Complicados En un pasillo Estrecho Sin caída No son tan Complicados Ahora agrégale Una caída Uy Shit Wow Fuck ¿Qué es esto Ahí hermano? A ver Vamos a intentar Algo Ok Perfecto Me gustaría poder Tarquetear uno De estos Bien Van a tener que sacar El arco Si o si Si no No voy a poder Matar a ese Bat A ver Soltaron Todos Y es de los Que tienen 40.000 De vida ¿Sabes? Muerte Esto Bien Ahora hay que pasar Por acá Creo que Ya no haya Más Bichitos De esos Que Chichotan Porque Si no Voy a Volar Hasta Los Ares Mira que Yo no Les dije Bueno No importa Porque Tenemos Una Aguera Aquí Arriba Así que No hay Tanto Problema Bueno A ver Voy como Si fuera Mi casa ¿Sabes? Yo no Conozco Este Juego ¿Qué es eso Hermano? Ah Es de estos Que saltan Y explotan A la ver Hijo De puta Adiós Vamos a ponerte a pelear Contra ellos Ahí es Es un sida Loco Más porque le empiezan a dar la vuelta Esa O son inteligentes Vamos a desactivar el fuego Primero Bien Nos sentamos en la hoguera Y ahora si Con calmita Vamos Con mucha calma Tengo cositas Por ir a entregar De los Te siguen Es muy Pega 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 Ni un Vergaso Estos Vatos Va a explotar Bien No debieron haberme quitado vida Pero pues ¿Qué le vamos a hacer? Holy fuck Es cierto Y ahora está toda la banda De esta malandra Bueno No importa mucho Porque Ya no pueden explotar ¿Sabes? Me pega ahí No Voy a cambiar el arco ¿Cómo explotaron? Estos vatos Cada día me sorprenden más Míralos Los japoneses Estuvieron orgullosos De ellos Si fueran sus kamikazas Pues si llegamos a morir En el rey demonio Va a ser un sida Venir hacia acá Será un sida Lo que tenemos que Es limpiar otra vez Todo esto Holy fuck Que mentira Ni te la crees Ya a muerte A ver Quitamos el arquiño Lighting sword board Genial Y aquí ya no está la tortuga Bueno Que podríamos salir corriendo Bajar Salir La tortuga ¿Sabes? El problema es que yo Yo no sabía que no estaba la tortuga Por eso Fue que me Me culie Ey El escenario cambió El escenario de la batalla cambió What the fuck A ver A ver A ver ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando aquí? Que no me entero de nada Vamos a pelear Contra dos de estos Genial Holy fuck A ver A ver A ver Prefiero Ir para adentro Y peleamos allá Donde Tengo más ventaja Uff Hermano No te explico Aquí hay uno de los que explotan No mames Me están haciendo un hijo Me están haciendo un hijo Y bien grande Me matan Holy fuck Así que como aguantan estos vatos Bueno Tal vez pelear allá afuera Ya ha sido Mejor idea Y luego el escenario Contra el bosque ¿Qué pedo? Cambió todo Ahora es como una pequeña ciudadela Nos van a matar ahí seguramente A ver Estoy muy seguro De que nos van a matar ahí Porque no conozco la zona Básicamente cambiaron el jefe Bueno el jefe no Pero la zona sí A ver Mira El mapa es más grande Y seguro que algunas de esas se caen Estoy completamente seguro Que algunas de esas se van a caer Digo los dos pendejos Esos que están ahí abajo Ya no voy a matar a estos Voy a bajar Corriendo Loco Adiós Jajos de puta Y aquí también Agarro mis almas Y corriendo para afuera Les den hermanos Que vengan estas putas Que les voy a enseñar un poco Creo que sería mejor ir por el piromántico Porque mira desde donde nos ataca Pero ya que estás aquí No Salieron los putos enanos estos A ver Escudo siempre arriba Holy fuck Mato este No Lo mato Si Lo mato Uh A ver Vamos a curar No se les puede hacer backstabs Hasta donde yo he visto No le podía hacer backstabs En uno de los dos No se muere Ah Que mentira Muerte ya Uf La que me pegó Alma de Lois Este también va a ser un alma de Lois Si Ahí somos Nos vamos Nos espera un jefe Nos van a meter la perga Nos van a meter la perga A ver Una resistencia Yo creo que lo voy a meter por el de vida Vamos a quitarnos esto No Pues fíjate que Lleva bastante resistencia el juego Con las patas esas 42 Bueno No es bocho que salgo Eh Tenemos alguna Si tenemos de estas Nos van a venir bien Y Y ya Bueno Podemos invuir el arma En Oscuridad de magia Vamos invuirle magia Vamos a ponerla por acá Lo invuirle magia Y esto por acá Bien Vamos a darle el primer tray A ver que tal nos va Mira Cuando le pones Un pino Si agarra Y Ahora vamos a ver La nueva cinemática Cuando le pongo Un Resina de pino Eh Si Aparece El Efecto Visual del arma Pero Encantándolo Con El bastón Es interesante A ver Ven Puta Que te voy a hacer un hijo Da miedo Todo da miedo Mira, mira Se la suda el terreno No, no se la suda Bien Ok, ok, ok Ah pues mira No rompe el terreno Es el mismo combate Pero con más terreno Eso Ok El mismo combate Pero en otro lugar Básicamente Porque no se mueve Holy fuck Y que me mata Casi Oh mira Pues si tira cosas Perfecto Vamos por acá atrás Está muerto Ok Le falta uno Pero ya está muerto You dead Pues mira que las plataformas Si las pude ir tirando Por ejemplo Esta la tiró Y aquí ya también La estaba tirando Pero de ahí es Exactamente el mismo combate Que puedes hacer acá Solo que con la opción De que se te pueden caer Las plataformas Que tienes más opciones Para caer Que por acá Por allá Por el otro lado Es prácticamente lo mismo Prácticamente No estoy diciendo Que sea lo mismo Pero el enfocado El combate No cambia En cuanto a jugabilidad Solamente El área Y ya Objeto petrificado Genial Vamos por el ante Y aquí está lo que era Primigenia Y el DLC Ahí al fondo Y el DLC Lo vamos a hacer Pero después Primal bonfire lit Perfecto Lo que no sé Es si en los DLC Se han metido cambios No he leído Las notas del parche Lo voy a hacer Después Vamos a ver Vámonos Ya Ahora nos tocará Ir hacia ¿Cómo es que se llama Este lugar? Se me olvida el nombre Hacia los bosques sombríos Vamos a hacer Los bosques sombríos Hacia Celdora Hacia Faros Y después nos tocaría Las alcantarillas Que as No sé si voy a poder Grabar en las alcantarillas Ahí me va a ir A 3 FPS El arma de este guacho Da un martillo Que sinceramente No voy a usar Porque igual Va a fe Y yo no voy a subir Nada de fe Entonces Que le den Pum Más armas Vamos a ver Si podemos Subgradear algo En equipo En equipo No creo Subgradear nada Bueno No sé Luego lo voy a ver Pero esto Me falta Antenito 2 Esto no me interesa Y la armadura Un poquito más No me interesa No me interesa mucho upgradear la armadura Es que Van a haber Armaduras mejoras Entonces gastar recursos En estos No sale rentable Debelop Marmana A ver 40 Perfecto Yo creo que en 40 Va a estar bien por ahora Lo dejamos en 40 Y este Vamos a empezar a subir Fuerza Tenemos que llevarle a 50 Aquí metemos la Esta 66 Jojo Esto va 72 No loco A ver Con el anillo de vida 1 Podremos llevar el Todo eso A ver cuánto vida nos da El 2 1425 El 390 O sea Por 30 Vida Perfecto Y así llevamos la Fula armadura Y estamos Mamadísimos Y combina con nuestra piel Somos negros Bien Vamos a dejar por acá Espero ir a alguien Disfrutando Y luego nos va a tocar Ir para hacia allá Así que ya zona Y esa casa No sé qué es Pero bueno Vamos a ir a esa Aquella zona Y ahí como pueden ver Ese piquito que ahí está Es el castillo de Drangle Hasta acá se ve Mi hermano Hasta acá Bueno espero Los han disfrutado Nos vemos Hasta la próxima Bye Amén Amén